La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Comunicación y Colaboración. Gracias a él aprenderás a utilizar herramientas digitales y redes sociales para compartir contenidos y trabajar en equipo. También distinguirás qué tipos de archivos compartir y cuándo hacerlo de forma pública y privada y sabrás utilizar servicios en línea como los ofertados por las administraciones públicas. También adquirirás conocimientos sobre cómo comportarte en la red y cómo gestionar tu identidad digital. Infórmate en unavarra.es